En un convenio con Canadá y el sistema de microfinanzas del sistema agropecuario colombiano traen a la cooperativa Comultagro un nuevo servicio denominado IncluCredito. Este consta de un nuevo tipo de crédito que busca la inclusión financiera de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad para poderle brindar recursos financieros y así poder construir y crecer en un negocio, además de recibir educación y apoyo financieros como capacitaciones para el incremento económico y también para la adquisición de nuevos clientes. El convenio consiste prácticamente en hacerle toda una transferencia de conocimiento a Comultagro en temas de otorgamiento, seguimiento, acompañamiento, temas de marketing para generar esta línea de IncluCredito. ¿Por qué? Porque esta línea básicamente tiene unas necesidades completamente diferentes a las que tiene cualquier línea de crédito normal. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de población que por lo general no cuenta con las garantías para que se les otorgue un crédito, no cuenta con los ingresos digamos altos ni estables, entonces necesitan tener todo un sistema de análisis completamente especial y adaptado para sus características y así la cooperativa les pueda brindar los recursos para impulsar sus negocios y que crezcan. Comultagro manejará una tasa de interés inferior a los intereses que se manejan para los microcréditos para que sea más asequible a cualquier tipo de población. Lo que queremos con esta línea es que especialmente las mujeres microempresarias que uno va a un barrio y encuentra que ellas son las protagonistas de la dinámica económica de un barrio, son las que tienen los aloes de belleza, son las que tienen las microtiendas, una cantidad de ideas de negocios que desafortunadamente a veces no tienen el capital de trabajo, el capital semilla de trabajo. Lo que queremos aquí es que el mismo microempresario sea el que se planifique qué capital requiere para ampliar y mejorar su negocio. Nosotros qué le vamos a hacer, facilitarle el crédito en el menor tiempo posible y brindarle toda la capacitación y planificación empresarial para que la persona sepa si el negocio va a ser rentable o no va a ser rentable y también lleve sus propios registros de tal manera que va a ir creciendo paulatinamente. La parte de capacitación y herramientas tecnológicas se le va a ayudar a apoyar la cooperativa como tal porque la idea que tiene la cooperativa no es prestar plata, sino esa plata que se presta y de alguna manera le causa un impacto a ese microempresario porque si a él le va bien, a la cooperativa le va bien. Y lo otro que tenemos que dejar claro aquí es que tenemos el apoyo del gobierno canadiense a través de las instituciones como es el Banco Central y Finagro. Para solicitar esta línea de inclusión, la cooperativa visitará al cliente para hacerle un diagnóstico y una planeación. La idea es que esa persona que tiene un pequeño negocio vaya creciendo de tal manera que el día de mañana ya no genere un empleo, sino genere 10 o 20 empleos de acuerdo a su empresa y eso es lo que nosotros queremos. La cooperativa en este momento está desinteresada en mirar cómo hace alianzas a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel internacional porque esas alianzas de cooperación son las que nos ayudan a crecer más rápidamente y a prestar un mejor servicio a través de nuestro portafolio.